Díselo chamaquito Ay, 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 recuerda el amor Ay, ay, la que yo quería Ay, ay, yo siempre la voy Ay, amor todo yo ¡Viva, Luis! ¡Pero bueno que los días! ¡Porta medio, por favor! Ay, ay, recuerda el amor Ay, ay, la que yo quería Ay, pero se me fue Ay, tanto que la voy ¡Fiesta, Alejandro! Ay Dale una fiesta, Julio, por mí Ay mamá, recuerda la mona, la que yo quería Recuerda la mona, la que yo quería Yo siento en el alma, amor todavía Yo siento en el alma, amor todavía Ay amor todavía, yo siento en el alma Para la última tanda compadre Ay mamá, recuerda la mona, la que yo adoraba Recuerda la mona, la que yo adoraba Pero se me fue, tanto que la amaba Pero se me fue compadre, tanto que la amaba Ay tanto que la amaba Pero me me mueve Ay mamá, recuerda la mona, la que yo adoraba Ay mamá, recuerda la mona, la que yo adoraba Recuerda la mona, la que yo adoraba Olvido a Totico, porquería a Matón Olvido a Totico, ella, porquería a Matón Al coquería a Matón, olvido a Totico Juan Biche, punto de la máquina de todos Ay, 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 ay Ay mamá, recuerda la mona, la que yo adoraba Oye eso, Fraúl Ese es el chamaquito, vittico Zahoma Cedi Ahí Pero bueno Ahí, carajo